Gracias por habernos ayudado. Clark, no podrás entrevistar a nadie con tanto ruido. Eso crees, ya lo verás. Un buen reportero escucha todo. ¡Láserno! 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 Oye, oye, no puedes entrar al edificio. Por favor, no irá a decirme que el personal de seguridad no apoya la libertad de expresión. Al periódico de la universidad, al heraldo de Schuster, nunca lo creí, señor Miller. Márchate, hijo. El ángulo es ideal. Si usted quisiera... Obedece. Entiendo, siempre se puede. Lana, ¿Ciencias Políticas participa? Hola, Clark. ¿Por qué no quieres participar en la protesta? No puedo involucrarme. Mi obligación es informar. Entonces informa esto. Están experimentando con armas letales en ese edificio. ¿Por qué no le das un buen golpe? Ya puedo ver el encabezado. Líder estudiantil golpea a compañero periodista. ¿Lista? ¡Déjate de tonterías, Jay! ¿Por qué no guardas la cámara y tomas una pancarta? Oye, ¿qué te sucede? Soy fotógrafo, no mensajero. ¿Qué pasó con uno para todos y todos para uno? Por eso vinimos. Estamos preocupados por ti. Se dice que tomarán el edificio. Recuerda lo que sucedió en los 60's. Si tratan de ocupar ese edificio, irán a parar a la cárcel. Y tu padre se sentirá orgulloso. No pueden enviarnos a la cárcel. Ejercemos el derecho de toda persona a protestar. Como lo hizo mi madre en los 60's. Algo que me enorgullece. ¡Miren! Inclusive los jugadores de fútbol se ocupan de estos asuntos. No son más que unos cobardes. Y deberían sentirse avergonzados. ¡Laser no! 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 ¡ Seguirán con solo caminar de un lado a otro. Sí, pensamos ocupar el edificio. Lana, ¿y si colocáramos una de esas pancartas en el equipo de rayo láser? Excelente idea. ¿Pero de qué serviría? Nadie va a verla. ¿Estás segura? ¿Sabes cuántas cámaras se reunirán mañana cuando presenten el láser en la conferencia de prensa? ¿Y cómo lo harías? Ah, Teodoro es el corredor más veloz de la nación. Si distraes al guardia por unos segundos, él podrá entrar, colocar la pancarta y regresaría antes de que hayan parpadeado esos hermosos ojos azules. Es una gran idea. Vamos. ¿Eres la linda?